Estamos volviendo, acomodando, limpiando, volviendo a limpiar, limpiás dos, tres veces porque vuelve a salir el agua de la pared. Así que, la tarea de limpieza es tirar todo. Nosotros nos hemos encontrado con otros vecinos acá cerca y nada, esperando que baje el agua, o sea, desolación como todo el mundo, tristeza. Pero bueno, dándonos ánimo entre todos. La verdad que lo bueno de eso es que yo lo rescato que entre los vecinos como que te unís más, viste. O sea, por ahí que te saludaba, decías, hola, ¿qué tal? Y ahora ya tenés una charla y te das ánimo. Así que eso me parece que es lo más piola de todo este quilombo. Estamos tratando de recuperarnos, pero muy difícil, muy difícil. La poca ayuda que necesitamos nos está en la base de operaciones acá de Club San Martín a una cuadra. En realidad, sí, o sea, sí y no. No, pues, es como que, vemos que cierta parte de los funcionarios se, como que, bueno, por ejemplo, a niveles nacionales por ahí sí vinieron al barrio y todo, y a niveles municipales no vimos a nadie. Los vecinos se ayudan de uno al otro, ahí uno va a comprar lavandina, va a buscar lavandina, eso sí, nos dieron lavandina, cosas para desinfectar. Pero bueno, también uno por ahí no necesita tanto, ¿viste? Y a veces como uno va a pedir porque es como que se lo deja también para la gente que perdió todo. Pero bueno, sinceramente es como que uno, la ciudad no estaba preparada para que pase esto. Afectó no solamente físicamente, psíquicamente y materialmente, que sería lo último, ¿no? Así que esta es una situación en que uno entra en shock. La única ayuda que hemos recibido es la mano de obra de los chicos de la iglesia a la parroquia acá, que es los que están trabajando ahora. Pero ayuda, digamos, a ver, tengo que, mire cómo estoy, he perdido todo. Tengo que ir a hacer una cola, ¿no es cierto?, como corresponde, y no puedo. Creo que ha sido años y años de desidia. Porque hidráulica de la provincia de Buenos Aires tiene las zonas que son factibles a que se inunden. Digo, ¿cuándo? Realmente una solución total, o sea, a fondo, profunda, y no una parcialidad. Ahora, si usted tiene la información y no actúa, es desidia, es desidia. Después lamentamos los muertos, lamentamos las pérdidas materiales, primero las de vida, y después las materiales. Y después la psicológica que queda después. Entonces, tenemos la información y no actuamos, ¿qué es lo que está pasando?